Pero que pasa cabezas, bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Black Ops 3 Y en este caso estamos en un nuevo episodio de la guía de Zombies En este caso os voy a enseñar todas las bebidas, vale, la localización de las bebidas del nuevo mapa de Air Ancient Rache, vale No se como pronunciarlo, la verdad es que tiene un nombre muy raro Y es un nuevo mapa del nuevo DLC, del primer DLC Awakening, vale chicos, así que vamos con ello Bueno chicos, pues como veis esta es la primera bebida, la Quick Revive, es la primera bebida que nos encontramos Y está justo arriba del lugar donde renacemos, vale, para quien no lo sepa es una bebida con la cual revives más rápido O en el caso de estar solo, pues si te matan revives y cuesta 500 puntos La segunda bebida sería la de doble tiro y también está muy cerca de donde renacemos Subimos y a la derecha de como habéis visto en esa habitación tendremos la bebida de doble tiro Sirve fundamentalmente para las armas que tienen balas, vale, como la propia palabra explica, pues tirada doble tiro La siguiente sería Titani, podemos entrar por dos sitios Por atrás, vale, como hemos visto, por donde renacemos O por arriba, vale, por la iglesia donde se encuentra el segundo dragón Que más tarde, bueno, pues subiré también un tutorial de todo esto Como habéis visto, ahí a la derecha encontraremos la bebida de Titán Y esto aumentará nuestra vida frente a los ataques de los zombies La siguiente bebida chicos es la de Speed Cola Y la podemos encontrar en la esquina izquierda de la iglesia, vale chicos Aquí como veis estoy subiendo las escaleras de la pirámide Y aquí a la izquierda la tendréis Como ya dice la propia palabra, lo que va a hacer es que tengáis una recarga más rápida en la arma La siguiente chicos la encontramos en medio del mapa Justo donde se activa la electricidad y como veis es la de Stamina Esta ventaja lo que nos va a permitir es correr mucho más rápido que antes Y la siguiente y última ventaja chicos la encontramos fuera de la iglesia Justo en mitad del mapa también Como veis aquí tenemos la cop que nos va a permitir llevar tres armas chicos La verdad espero que os haya gustado Todas las localizaciones de todas las ventajas Lo bueno que tiene este mapa es que las bebidas no cambian de lugar Son siempre los mismos sitios donde nos encontramos Y nada chicos, como ya digo espero que os haya gustado Dejar un fuerte like Y dentro de poco tendréis la guía de cómo conseguir el escudo Cómo mejorar el arco y demás, vale chicos Así que yo aquí ya me despido Un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!